Son ángeles Te cuidan, te aman y te hablan a través de tu corazón Sabe, estaba a punto de convencerme con la historia de los niños Pero hasta el momento, todo apunta en sentido contrario de lo que usted sostiene Yo puedo probarlo En la casa de usted tengo los papeles del contrato El manifiesto de la carga y los permisos ¿Y su licencia? Hasta ahora ni siquiera sabemos si usted es quien dice ser Por allá no le haga oficial Yo no soy ningún impostor Soy Pedro Montes y nadie más Pedro No, sabe una cosa Está bien Le voy a dar el beneficio de la duda Órale pues, gracias ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que va a seguir dudando de mí? No, pues gracias No sea bruto ni se me ponga el brinco Óigame Si yo a qué hora me le puse al brinco Pero pues, es que cómo está eso de la duda Creeré que usted es inocente Hasta probar que tiene un delito que ocultar Eso sí me gusta Nomás deme chance y voy a mi casa Bueno, perdona la casa de usted Y le traigo todas las pruebas que quiera No será necesario Acabo de enviar a uno de mis oficiales a su casa en busca de esos papeles Y así, verificaré la existencia de esos niños Pues ya estuvo mi comandante Ya rugió La que hizo bien en dármela La esa, la duda, la beneficiosa Esta cosa pica Usted no ha comido nada A ver, mi vida Ay, mi hijita Es que ya no puedo con tanta ansiedad Me duele la cabeza Ay, no, no Ya no sé ni qué hacer Mi Pedrito está en problemas Y yo no puedo ayudarlo Usted vaya a verlo Nosotros nos quedamos quietecitos Sin hacer travesuras Tú ya no vas a jugar en el cuarto de Doña Reina ¿Verdad, Rodito? Ay Mi amorcito Coman tranquilos Mira Lo mejor será que nos vayamos todos juntos a la comandancia ¿Y ahí va a estar el señor ese que quiere llevarnos lejos? Ay, no lo sé Pero ahí hay policías y gente del gobierno Que no van a dejar que te hagan daño ¿Ellos nos van a cuidar? Cielito, ¿qué más quisiera saber qué es lo que tengo que hacer ahora? Ay, nunca había estado tan confundida Si quieren nos vamos para no darle problemas, reinita En serio Angelita, no vuelvas a decir eso ni en broma Pedro te ofreció su ayuda Y lo que diga mi hijo yo lo cumplo también Es que solo le estamos dando dolores de cabeza Bueno, así son las cosas Pero no tienes por qué sentirte culpable de nada Buenas tardes Buenas tardes, señora ¿No interrumpimos? Ay, señor policía Tenemos un problemota Ay, qué bueno que Diosito no lo puso en este camino No, no, no se preocupe Señora, venimos para ayudar en lo que sea necesario La señorita Julieta Moreno Es la trabajadora social que se encargará de los niños Ay, pero si son unos angelitos Nos esperamos mientras terminan de comer, señora Ay, perdón ¿Ustedes gustan? No, 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 gracias Pero mientras tanto ¿Me hace el favor de facilitarme los documentos de su hijo? ¿Cuáles? Los que él alega haber dejado en esta casa, señora Con esos papeles demostrará que no robó el camión que manejaba Ya se lo mandé con el otro señor Uno que vino hace más de una hora Y que se los iba a entregar ¿Ya les llegaron? Ay, sí, 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 señora A lo mejor sí, ya la estoy alarmando Yo salí de la comandancia casi desde mediodía A lo mejor nos cruzamos Ay, qué susto Eso quiere decir que sí le llegaron a mi hijo ¿Es lo más probable? Señora, no quiero preocuparla sin razón Su hijo está en severos problemas ¿Nos vamos ya? Pero Reinita, gracias por todo Que Dios se los pague Ya nos tenemos que ir Luego iré a ver, hijos Ni piensen que ya no nos vamos a ver, mis tesoros Adiós Adiós Julieta ¿Me pueden esperar en la patrulla, por favor? Sí, claro Vámonos Tesoros Con permiso Vengan conmigo Se encariñó con ellos, ¿verdad? Pero creo que su mayor obligación es para Pedro, señora Su verdadero hijo Está acusado de secuestro Mire, señora Yo le creo a Pedro Me cae bien Y pienso que no ha cometido ningún delito No, mi hijo es incapaz Ay, señor, ¿qué podemos hacer? Mire, señora Quiero ayudarles Escúcheme bien Si alguien le llega a preguntar sobre los chamacos Usted debe asegurar que ni los ha visto nunca ¿Me entiende? Oficialmente yo vine aquí para recoger los documentos de Pedro Y no vi ningún niño secuestrado Ahora me entiende Cero niños Cero problemas para Pedro ¿Usted nos va a hacer ese favor? Señora Es mi deber proteger a la población inocente Y también me encargaré de que esos dos pequeños pasen la Navidad con la gente que vino a buscarlos ¿Apareció la familia? Todo está en orden, señora Ya le diremos dónde puede visitarlos, ¿eh? Ay, señor ¿Cómo podré agradecerle? ¿Qué pasó, mi güey? ¿Ya mandaron mis documentos? Debí advertirte algo sobre el comandante Solís Es un hombre justo Pero no tolera a quien quiera engañarlo Pues en eso estamos de acuerdo Hasta nos parecemos Estás en problemas Está bien Yo me encargaré de este asunto ¿Qué creyó? ¿Que me iba a ver la cara? ¿Eso fue lo que pensó? No, mi comandante llora ¿Por qué lo dice? Porque se acaba de reportar el oficial que mandé a su casa ¡Ratero miserable! No hay un solo documento que acredite ese camión que robó Pero... ¿Pero cómo? ¿Estás seguro? ¿Habló con mi jefecita? Sí, así es Y no hay papeles Bueno, pues eso ya luego lo veremos ¿Y los niños? Tampoco hay niños Todo lo que dijo es mentira ¿Qué creyó que me engañaría? Déjalo un comunicado hasta que el MP tome su caso ¡No lo quiero volver a ver! Será un par de días, nada más Ya Que sea menos No me gusta meter extraños en mi casa Pero vale la pena, mi amor Ya lo verás Te voy a recompensar muy bien por esta balona que me hiciste Nos vemos ¿Tú me hablas? Mejor te visito No No, 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 no No me vengan con lloriqueos Mira, si crees que me vas a ganar llorando estás muy equivocada Mi papá es un señor muy importante Y me dijo que bajara a pedir ayuda Estoy muy asustada Ayúdeme, por favor Pues yo que tú no contaría con tu papá, cariño Y por otro lado, detesto a los niños llorones ¿Entendiste? ¿Puedo hablar con Pedro Montes? Pregúntale a aquel Dígame, señora ¿En qué puedo servirle? Usted tiene el caso de mi hijo, Pedro Montes Sí, está incomunicado, señora Usan De robo, señora Lo encontramos manejando una unidad robada Y no ha podido comprobar que es el chofer acreditado de la misma ¿Y qué tiene que hacer para que le crean? Bueno, sería muy bueno que empezara por dejar de contar mentiras Tiene usted los documentos de su hijo Y los niños están con usted No ¿Cuáles niños? Yo no sé cuáles niños Ah, olvídelo, señora El ministerio público que atenderá el caso No se presenta hasta mañana ¿Y no puedo hablar con Pedrito? No No podrá ver a su hijo hasta que el licenciado tome su caso Él decidirá si lo trasladan a la penitenciaría O lo que sea pertinente, señora Usted no sabe lo que sufre una madre ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? Bueno, pues, búsquele a un buen abogado ¿Abogado? ¿No conoce a nadie? Pues, ¿de dónde voy a saber yo de abogados? Voy a averiguar para recomendarle uno Por lo pronto, su hijo pasará la noche aquí Y hace mucho frío, señora Puede traer una manta y algo de comida Yo le entregaré lo que usted traiga Gracias, señor policía Regreso en un ratito Pedro no hizo nada malo No sé quién sea el malora que quiere hacerle daño Le juro por todos los santos del cielo Que él no es culpable de nada Tú tienes cara de buena gente Por favor, tienes que creerme Yo no sé qué es lo que pasó Los niños que tengo que cuidar no tienen la culpa Mientes ¿Qué nadie me cree? Tu mamá acaba de venir Al rato te va a traer algo para que cenes Y también le dije que te trajera una cobija Le pregunté por los hijos del accidentado Y ella dice que no sabe nada de niños ¿Cómo? ¿Mi jefecita los negó? Esos niños no existen Así que deja de mentir sobre eso Tratando de que te compadezcan ya